El arte es una gran alegría reunirnos como cada año para distinguir a aquellos que se destacan en las diferentes ramas del arte en nuestro país. El arte tiene esa cualidad de bálsamo que a la vez nos expresa y une. Es por eso que el Centro Cultural de la República, el Cabildo, que es la extensión cultural del Congreso de la Nación, enarbola aún con mayor firmeza la causa del arte, reconociendo a quienes se hacen a sí mismos en su misión de cada día, militantes del ser humano sin diferencias ni sectaristas. Te digo, es una responsabilidad cuando no llevas una mención como esta, es mantenerlo como maestro. Esa distinción te da también una responsabilidad. Para mí es, otra vez, seguir peleando como siempre, seguir trabajando mejor, mejorando como siempre. Es una responsabilidad muy grande y un compromiso con la ciudadanía, con la cultura y con el arte. Es una alegría y un gracias a la vida por todo esto que me está ocurriendo, que me está pasando, y que yo pueda disfrutar de esto y poder tener todavía tiempo y vida para darle a la gente todo lo que aprendí de mis maestros, de mis padres, y con la ayuda de todos los que fueron mis alumnos. Recibir esta mención quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo, por eso se acordaron de ti. ¿Cuántos años trabajas? Tengo más de 50 años en la enseñanza, muchas experiencias. Y mi enseñanza, yo voy de norte a sur y de este a oeste del Paraguay. Maestro del Arte 2017, de Música, Ismael Ulevesma. Juan Manuel Marcos en Literatura. Recibe esta distinción su hijo, el licenciado Sergio Marcos Gustafson. Recibe esta distinción su hijo. Que a Augusta seré, padre a gloria del reino, Libre de ataduras nativas o extrañas, Guardando en la entraña su pleno futuro. ¡Una patria que no tenga hijos desgraciados y amos insaciados que usurpen sus bienes! Pueblo soberano por su democracia, muerto con fragancias de fueros humanos, promesas vibrantes de los paraguayas. Sueño en una patria, sin hambre ni penas, y odiosas caderas que empañen su honor. Donde viene impene, sin sangre ni nudo, vago su impoludo. Manto tricolor Manto tricolor Manto tricolor